Mi nombre es Marco Zapacosta, tengo 25 años, soy argentino, nacido en Mar del Plata, Buenos Aires, y ahora estoy en Gibraltar jugando para el Glasses United. Soy arquero. Mis inicios como jugador fueron en Timberlake de Mar del Plata, donde ahí hice una prueba y me fui a Boca Junior, que es ahí donde arranqué más que nada mi proyección a ser profesional. Y después mi debut fue en Arsenal de Sarandí, conjunto con Italiano, porque en Arsenal fue poco, fue un debut de un segundo tiempo, pero bueno, cuenta, fue primera división. Estaba de chico a mi fanático de Boca, a toda la familia, siempre me gustó Oscar Cordova, el pato Bonancieri, y de chico le dije a mi mamá que quería ser jugador de fútbol y quería ser artista. Cuando era chiquito me decían cachetón, pero le pegué un estirón bastante grande y ya los cachetes se fueron, así que ahora me dicen zapo. Yo estaba en italiano, terminé la temporada en italiano, y el técnico que agarró el Moskal, que es otro club de la liga de Gibraltar, era argentino, y conocí a Mario Risi, que era el técnico italiano, y me dijo si quería ir, y me gustó el proyecto, me gustó todo, así que me vine. Después fui para Círculo Deportivo, ahí en el Federal A, el año pasado, antes de la pandemia, y bueno, como el tema de la pandemia ya parecía que iba para largo, me salió esta opción de venir, que el director del Deportivo del Club me conocía de Moskal, así que me dijo si quería venir, y acá estoy. Acá vivo con dos compañeros más, un argentino y un italiano. El italiano es más chico, tiene 19 años, está recién arrancando, así que lo vamos llevando, y el otro es Miguel Londero, que ya tiene 32 años, lo experimentado, que jugó allá en Dubla, jugó en un par de lados, y jugó conmigo en Moskal, pero también, así que por suerte tengo un compañero argentino. Lo que nosotros tenemos, el argentino, que por ahí es tan sociable, que es tan de juntarse, de hacer grupo, y todo eso acá cuesta porque no son así, cuesta hacer amigos, cuesta hacer vida social, cuesta hacer un asado, o hacer vestuario, como por ahí se hace allá. Eso se extraña un montón. Después los resultados son los que se ven, y obviamente que es hermoso, si vos planteás un objetivo, si salís campeón, entrar a una copa, no descender, lo que sea que tengas planificado, es hermoso, pero lo que más se disfruta es el día a día. Y al fin y al cabo acá cuenta disfrutarlo de eso. No porque los chicos sean malos, al contrario, son de buena gente, pero eso está bueno, allá está bueno, es único el llegar antes para estar tomando un mate y charlar de la vida, o hacer un asado, o comer algo, o lo que fuera, y por ahí los viajes, un montón de cosas que sí se extrañan bastante. Acá hay un chino, que nosotros lo amamos, siempre que vamos le decimos que lo queremos mucho, porque siempre tiene la yerba que tomamos, o sea, cualquier cosa, tiene yerba, alfajores, dulce de leche, la verdad que no sé si es argentino o chino, o qué onda, pero tiene todo, un fenómeno, la verdad que es un fenómeno. Y la carne también, hay un par de carniceros que traen cosas que son más tirando argentinas, porque de hecho ellos mismos, cuando dicen vamos a hacer la barbacoa, como le dicen ellos, dicen no, pero vamos a hacerla al modo argentino, entonces por ahí la hacen con leña o con carbón, pero la hacen despacito, no la arrebatan, que ellos por ahí te comen la carne y te la comen la carne y parece una brasa más que la carne, está quemada la carne, pero la verdad que sí, sí, se encuentra todo, somos bastante populares. El clima se mantiene siempre lindo, obviamente que en invierno tocan días fríos, pero nada bajo cero, o sea, como mucho te puede llegar a hacer 8, 10 grados de frío. Lo que pasa es que al estar cerca de la costa, o rodeado por costa, obviamente que siempre es muy ventoso. Lo que más me gusta es la tranquilidad en cuanto a lo económico y la tranquilidad en cuanto a las presiones externas por ahí que tiene el fútbol allá en Argentina, o el sudamericano, porque no es el argentino, es el sudamericano. Por ahí, viste, te genera ciertas ansiedades y ambiciones que por ahí son más de lo que te transmiten externamente que lo que planificaste vos como grupo, o lo que se planificó cuando vos firmaste un contrato. Allá en Argentina todo el mundo quiere salir campeón y está perfecto porque el hincha siente eso, pero la realidad es que hay proyectos que no están armados para salir campeón y están armados para ciertas cosas, lo que pasa es que a veces no se comunican. Y acá por ahí hay un poco más de tranquilidad en eso, viste. Y en eso por ahí está bueno y bueno, después lo económico, pero no por una cuestión de ganar más o ganar menos, sino por una cuestión de que tenés una estabilidad que te genera que no pienses en eso. La primera vez que estuve, mis viejos pudieron venir hasta el tres meses conmigo, fueron a comprar frutilla un día, viste, era verano, vinieron y me van a comprar frutilla. Y me dicen, mi viejo no, que fui a dos, tres supermercados, que fui a ver la frutilla para buscar precio, viste. Y le digo, pero no sea boludo, acá no busqué precio porque va a salir en todo lado lo mismo. Lo que por ahí va a cambiar es que una va a ser más rica y la otra no tanto, pero por ahí puede cambiar a 20 centavos nomás. Y el hincha del fútbol acá es muy especial porque el Gibraltar, al ser una colonia inglesa, son muy hinchas de los clubes ingleses, muy hinchas. Y por ahí lo que es la liga del Gibraltar, la miran de reojo porque está en crecimiento y son muy fans de la selección y cuesta por ahí que sigan a los clubes. Pero obviamente que claramente los ingleses, que son los que inventaron el fútbol, por decirlo de alguna manera, son pasionales, viste. Lo que pasa es que nosotros, el argentino, le da una fiesta distinta. O sea, nosotros le damos canciones, le damos show, que por ahí eso es lo que nos pasa en otros lados. Y eso es lo distinto. La comida acá es, la verdad que es buenísima y es muy igual a lo que comemos en Argentina. Por ahí lo que no tiene tanto es la carne de vaca, que nosotros la tenemos en la mesa todo el tiempo, pero porque es una cuestión de que por ahí acá no están tan acostumbrados, es una cuestión del precio. Lo que por ahí es problema son las pastas, que es difícil conseguir. Bueno, en fábrica de pasta no hay acá, no existe. Panaderías no existen, pero eso es extraño. Siempre digo yo que extraño la crema pastelera, el vigilante, todas esas cosas. Bueno, su idioma, claro, ese idioma llanito es muy gracioso porque te meten un español-inglés mezclado que a veces te termina mareando hasta vos y hasta entre ellos se ríen a veces. El tema es, sí, los más grandes hablan los dos idiomas porque vivieron mucho el sentido de la posguerra y todo y como están pegados a España, hablan casi todos español. El tema que a los más chicos le están inculcando es el hablar solo inglés y el español tenerlo como si por las dudas si lo aprenden, lo aprenden como nosotros el inglés allá en argentino. En Gibraltar es Libra, la Libra es Terlín. Los monos son una de las mayores acracciones de Gibraltar porque son muy graciosos. O sea, son como patrimonio de la humanidad de ahí, ¿me entiendes? Es muy gracioso porque no se los puede tocar. El mono tiene más derecho que una persona en Gibraltar, literal. Literal, como que vos tenés un mono que bajó a buscar comida a tu casa, en el patio de tu casa y por ahí en otro lado le pegarían con un escobazo, ¿me entiendes? No, ahí no, tenés que llamar a alguien, a la policía o a alguien para que lo vaya a buscar y lo lleve a su lugar. Pero no los podés tocar. Y después obviamente que es una atracción porque la piedra es al peñón, a la parte de arriba donde a veces te habitan los monos y vos vas y los monos hacen show, ¿me entiendes? Ya casi van, si le das comida se te suben acá arriba o se te suben a UPA, pero tenés que tener cuidado porque te sacan el celular de la mano, cosas así, son bastante revoltosos, más que salvajes. Gibraltar, la liga yo siempre digo lo mismo. Tiene el desconocimiento de que hay un montón de cosas que son muy rozándolo a Mateo y el profesionalismo extremo de que vos salís campeón o ganás una copa de la liga como la que estamos jugando ahora y podés entrar a Europa League o a Champions League. Entonces tiene esas dos contracaras que son muy graciosas, pero qué sé yo. El otro día jugó Holanda-Gibraltar la selección, lo fuimos a ver y nos reíamos porque atrás de la pista, o sea, atrás de la cancha está la pista de aterrizaje y la pista de salida de Gibraltar, que recorre a lo ancho todo el país porque es tan chico que recorre a lo ancho, entonces vos estás jugando y te despega un avión o te aterriza un avión mientras estás jugando, ¿me entiendes? Y ese es un ruido que es peor que la hinchada de la bombonera, ¿me entiendes? Es muy gracioso, es muy gracioso. Y nada, no te puedo distraer, pero es algo muy gracioso porque no es que te están puteando o están cantando o lo que sea, no, es un avión que te está despegando, algo que no creo que sea visto en ningún lado. Y los objetivos, la verdad que vivir del fútbol todo el tiempo que pueda y hacer la carrera más larga que pueda y obviamente disfrutar, disfrutar mucho que por ahí esto de la pandemia te enseña un poco a disfrutar lo que tenés y obviamente conseguir todos los objetivos posibles donde sea. Me encantaría, siempre me encantaría, pero la realidad es que tiene que ser algo que me seduca mucho el día de hoy para ir para allá. Es la realidad. Porque cuesta, ¿sabes por qué te lo digo? Porque cuesta mucho la adaptación en cuanto a lo extra futbolístico. Esto que te decía yo, la estabilidad económica, un montón de cosas que por ahí allá son difíciles en el sentido a nivel país, en cambio acá por ahí estás bien y estás más tranquilo. Así que tendría que ser algo que me seduca mucho, pero sí, me encantaría.